Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una noticia Realmente sorprendente Las imágenes la tenéis En los primeros enlaces En la fuente de la descripción, las primeras imágenes No puedo ponerlo en pantalla Porque esto es una filtración Porque se han mostrado las imágenes Del smartwatch cancelado De Xbox Lo que estáis escuchando Y es que Microsoft también quería Un reloj inteligente Sin duda alguna La moda de los smartwatch A día de hoy está dominada Por los Apple Watch Pero no son pocas las compañías de tecnología Que intentan o han intentado Hacerse hueco en el mercado de los smartwatch Con su propio modelo Microsoft también hizo sus primeros prototipos Pero lo que no sabíamos es que iba a estar Vinculado directamente con la marca Xbox De acuerdo a Xiaomi Mobi Que está en la fuente de descripción La compañía americana comenzó a trabajar En su reloj inteligente por 2013 Con un potencial lanzamiento en 2015 Sin embargo en 2014 Anunciaron su propio servicio en la nube Dedicado al fitness Y a la recuperación de datos de salud Llamado Microsoft Health Una plataforma online Compatible con la Microsoft Band Pero hubo un cambio de planes Un giro de estrategia comercial Que hizo que el smartwatch quedase en el olvido Un proyecto que quedó en el baúl de los recuerdos Y que ahora ha desvelado algunas imágenes de sus prototipos Iban a contar con una pantalla de 1,5 pulgadas Además de un sensor de frecuencia cardíaca Algo muy común en los relojes actuales Tanto de gama deportiva como no deportiva Otras características Es que iba a tener carga magnética Y sincronización con las tablets Surface Finalmente sus correas Iban a ser intercambiables El motivo por el cual aparece el logo de Xbox En la primera imagen No ha trascendido Aunque se rumorea que podría haber tenido conectividad De algún tipo con Xbox Fitness App Sin embargo cualquier comentario al respecto Es mera especulación Lo que es seguro es que Microsoft Desechó la idea De sumergirse en este mundo En este mercado Hace tan solo un par de años Y aquí las imágenes Para todos vosotros Realmente es sorprendente Sin duda Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir la información Suscribiros con campanita Seguidnos en Telegram Y participar en el sorteo Que ha habido en el día de hoy Que no os lo podéis perder Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!